Con sus respuestas, todas las interrogantes, ¿qué puede comentar y qué cosas es lo que se va a hacer en adelante? Bueno, era una respuesta, digamos, inevitable. La oposición juega ese papel. Una censura es siempre una herramienta útil de la oposición, que por supuesto yo la respeto. Pero nunca también se satisface en el Congreso, y eso también se entiende perfectamente. Así que la propuesta de censura y la no satisfacción de las explicaciones responden, me parece, a esa lógica. Así que yo en el juego democrático lo entiendo perfectamente. ¿Es decir que usted está dispuesto a ir hasta el final con este tema? No, no, no. Yo creo que hay una situación hoy diferente, y ese era el propósito de este contacto, el propósito principal de anunciar mi renuncia al cargo de ministro del Interior. Hace un momento ya he formalizado mi renuncia. Hemos conversado del tema, con quien corresponde, de manera que creo que es un momento oportuno para promover un cambio, también a continuidad de aquello que estamos haciendo, pero todos tenemos un ciclo. Creo que mi ciclo ya concluyó, de manera que en las próximas horas o mañana, eso lo definirá el presidente de la República, tendremos un nuevo ministro del Interior. Usted había puesto su cargo a disposición ayer y hoy ha formalizado la renuncia. ¿Qué lo hizo cambiar? La evaluación que personalmente he hecho de las circunstancias, creo que estando el lunes pendiente un voto de investidura para un nuevo gabinete, es importante pensar más en el país y en ese nuevo gabinete también, en ese nuevo premier. De manera que prefiero dar un paso atrás para que el debate el día lunes se siente en temas sustantivos del país y no en asuntos de coyuntura, a veces hasta domésticos. De manera que espero que mi renuncia haga que la situación política baje de intensidad, sin perjuicio, por supuesto, de la investigación que corresponda en el tema que hoy ocupa a todos los medios, pero creo que mi salida del gabinete, espero que reduzca el debate político y el día lunes, por tanto, pueda generarse un debate técnico de aquello que el primer ministro propone para su gestión. Bueno, ministro Pedraza, estamos transmitiendo en todas las plataformas informativas, Ricardo Gómez está también con nosotros.